el vuelo del fénix les saluda y les da la bienvenida a nuestro vídeo mensaje pleyadiano claves para superar el pasado el plan solar para la tierra requiere de una regeneración vibracional planetaria en alineación con la debida regeneración vibracional espiritual en la humanidad las claves del perdón que serán entregadas no son nuevas para quienes ya viven libres de las trabas y oscuridades cardíacas pero existen muchos hermanos que aún teniendo buena voluntad no se han podido liberar de las trabas del pasado esas trabas son bloqueos psicológicos que se manifiestan por la acción del pasado sobre el presente y deben ser abordadas reconocidas asimiladas y trascendidas por todos los observadores de la vida que aspiran a algo más que conocimiento teórico sobre las verdades esotéricas metafísicas y espirituales quienes se abocan a una investigación seria y comprometida con las verdades de los misterios de la vida deben saber que existe un punto en el cual la profundización en la investigación los enfrentará consigo mismos ese es el punto en el cual la purificación interior consciente debe necesariamente comenzar y el perdón toma allí su condición protagónica sin perdón total no hay liberación del apego al pasado y sin esta libertad con respecto al pasado psicológico el alma no puede seguir hacia adelante en su sendero de despertar espiritual debido a que tal despertar es una condición de la hora y el ahora que es luz atemporal no puede vivirse con nubarrones que oscurecen el centro cardíaco y nublan la conciencia la verdad del ser ha de ser vivida en la paz del eterno ahora y el perdón es el primer paso a dar en tal dirección por todos los estudiantes el anclaje de energías doradas en el orbe planetario ha aportado vibraciones sutiles que ya circulan por el aura planetaria pero estas doradas vibraciones hace referencia necesariamente al color dorado sino al nivel vibratorio elevado espiritualmente de las energías que han estado llegando a la tierra el dorado es un símbolo de la divinidad no pueden penetrar y vibrar en el aura de los humanos que no saben olvidar las ofensas porque el apego el dolor y las situaciones pasadas mantienen a un aura con vibraciones añejas que impiden el ingreso de las nuevas luces como bien sabéis 70 veces 7 deberéis perdonar y esto significa que debéis aprender a vivir desapegados sin rencores es decir sin apego a las aparentes ofensas esta es la primera clave que hoy se entrega el desapego aprended a llevar una actitud de desapego a vuestras imágenes e ideales internos porque es por apego a imágenes de ideales y afectos que os sentís heridos y ofendidos aprended a vivir con la sabiduría del desapego y seréis libres de las cargas del ayer meditad en esta regla de oro sobre el perdón y desapegaos también de vuestra autoimagen porque es allí donde se aferra la idea y sensación del yo psicológico el cual algún día sabréis trascender reflexión en los observadores en todas estas claves las cuales se relacionan entre sí conformando un tejido de sutil y vital comprensión se acercan momentos de grandes definiciones a nivel álmico humano todo se está definiendo por las vibraciones y es por este motivo que el comprender el significado del perdón a nivel energético se hace imprescindible además del valor moral que ya la mayoría reconoce esta segunda clave es entonces sobre el significado del perdón a nivel energético vibracional para entender este tema hay que tener alguna idea sobre la constitución energética sutil del ser humano no entraremos aquí a dar explicaciones detalladas sobre los principios vehículos envolturas o cuerpos del hombre y nos referiremos al tema en cuestión con la confianza de que los observadores ya conocen algo al respecto como para entender esta información las capas de energía que componen el aura humana se interpenetran formando una esfera o bien uno voy de de luz que un clarividente entrenado puede ver bien a la vista de tal videncia entrenada no común en la humanidad actual el hombre es una esfera de energía con una forma física antropomórfica en el centro de la esfera así como no existen dos cuerpos físicos humanos iguales tampoco existen dos ovoides áuricos idénticos porque las energías etéricas astrales mentales y espirituales están en diferentes niveles de desarrollo y se combinan de muy diferentes maneras en cada ser humano así como no existen dos huellas dactilares idénticas así es también con el campo magnético humano el aura no existiendo dos iguales aunque sí pueden observarse patrones comunes según los grados de maduración de la psique o alma este último punto es el que nos ocupará ahora el de los patrones comunes a nivel energético podríamos comparar por ejemplo diciendo que existen patrones físicos que caracterizan a los seres humanos en delgados y gordos en humanos altos y bajos según sus características raciales esto mismo ocurre a niveles más sutiles donde las energías que componen las auras definen características con las cuales surgen grandes grupos bien diferenciados aquí nos interesa revelar dos grupos de seres humanos en cuyas auras son evidentes los signos energéticos por su luz y color en lo referente al tema del perdón en estos dos grupos están por un lado los que se han liberado del pasado y que saben llevar una vida desapegada y desprendida de las energías de la ira la tristeza y el odio acumulados rencor y por el otro lado están los que viven con su odio a cuestas y lo llevan en sus auras a donde van esto es perfectamente visible y observable por el ojo clarividente la diferencia en luz y color en las auras de ambos grupos es claramente identificable por los que pueden ver al ser humano completo es decir no sólo al cuerpo de carne sino al resto de las energías dimanantes de los vehículos suprafísicos donde las vibraciones revelan el estado psíquico álmico y espiritual verdadero el vidente ve sólo parcialmente y rara vez sabe o entiende sobre lo que está viendo ya qué plano pertenece lo que ve mientras que el clarividente ve con claridad y perfecto conocimiento por lo cual su juicio sobre lo que ve es hertero todo es vibración y por vibración será definido el destino de los pueblos y de cada alma humana cada ser humano es una célula de un gran tejido llamado humanidad y cada una de las miles de millones de células hombres representa una especial forma de vibrar dentro del cuerpo planetario es aquí donde adquiere sentido y vital importancia el trabajo interior o trabajo del alma en lo grupal y planetario la visión holística del perdón debe ser adquirida y asimilada de manera que el estudiante sepa que al comenzar a trabajar en su liberación trascendiendo las cargas del pasado no sólo estará beneficiándose a sí mismo sino que estará efectuando un gran servicio al conjunto del tejido humanidad del cual forma parte y al planeta porque dejará de emanar vibraciones astrometales densas y oscuras y comenzará a emanar la luz propia de una nueva conciencia liberada este servicio comienza con la tarea interna del propio individuo la célula pero llega a afectar al ser colectivo el tejido las energías astrales densas como el odio la angustia la envidia los celos pertenecen a un gran almaceno reservorio planetario alimentado por millones de almas no liberadas por otro lado las energías astrales más refinadas de luz alegría belleza armonía paz y hermandad imantadas por energías búdicas crísticas pertenecen a otro almaceno reservorio de evidente cualidad vibracional opuesta al primer reservorio de sombras ambos almacenes planetarios de energía son nutridos diariamente por las almas que peregrinan en esta escuela planetaria existen reacciones mecánicas que forman parte de la psiquis humana y esas reacciones son tendencias y hábitos mecánicos en la conciencia el subconsciente humano está repleto de escandas y todos los investigadores que aspiran a la espiritualización de la conciencia deben primero saber de la existencia del subconsciente que es una sección de la conciencia donde se alojan los mecanismos básicos del aprendizaje el subconsciente está como lo expresa la palabra debajo sub del nivel consciente pero no debajo entendido espacialmente sino interpretado vibracionalmente asimismo el subconsciente es una esfera vibracional que está por encima o sobre supra del nivel consciente siendo la región del alma y del espíritu a lo cual muchos han llamado en forma genérica yo superior pero todas las palabras y designaciones en la investigación del autoconocimiento son pensamientos símbolos siendo la verdad algo enteramente diferente a la palabra y al símbolo la verdad supera a todas las teorías sobre la verdad aunque el lenguaje es bienvenido y debe ser dominado y conquistado filosóficamente llega a un punto donde también debe ser trascendido para la liberación y trascendencia de la mente de la fisicalidad trascender la mente es trascender el kamamanas el yo psicológico es decir es la liberación de la conciencia de la identificación con el ego personal esto es lo que permite la comprensión de la acción que no es reacción el ser humano aún identificado con los sentidos materiales con el deseo y con el pensamiento está condicionado a las limitaciones del yo individual cuya base es ilusoria el hombre así condicionado expresa de los mecanismos del subconscientes y se ve a sí mismo y ve a los demás como seres limitados y separados entre sí la ilusión de la separatividad refuerza los mecanismos de autodefensa es aquí en este nivel de conciencia donde surgen el rencor la ira los apegos y las consecuentes oscuridades del aura todo esto es por supuesto más complejo y no es nuestra intención profundizarlo aquí sino dar pautas claves para la reflexión sobre el camino de la liberación del estado limitado de la conciencia a través del perdón nadie que no se conozca a sí mismo lo suficiente en relación a estos temas conociendo el factor de mecanicidad de la mente subconsciente y conociendo el origen de la sensación de ser un yo personal y de la posibilidad de la liberación puede llegar a perdonar cabalmente la sola intención de perdonar no bastará para la liberación es necesario el conocimiento a través de la investigación de estos temas y de la autoobservación la reacción es vibración condicionada y brota del almacén del subconsciente tal es la mente mecánica la acción en cambio no es reacción sino un movimiento creativo inspirado o intuitivo libre del mecanismo subconsciente condicionado la acción pertenece al supraconsciente subconsciente y supraconsciente forman parte de niveles internos mayormente ocultos de la conciencia que en psicología freudiana se le llama inconsciente pero son como se explicó dos niveles bien diferentes dentro del inconsciente quien queda atado al odio expresa de mecanismos subconscientes muy antiguos de la conciencia humana los animales no tienen ira o rencor sino que actúan por instinto los instintos animales forman parte de la vida evolutiva de las especies y toda esa experiencia de vida del reino animal como de los demás reinos infrahumanos están alojados en el subconsciente colectivo de la humanidad en forma de aprendizaje primitivo ya adquirido el ser humano conociendo la existencia de su subconsciente o mente instintiva herencia de los reinos menores debe aprender a aceptar y asimilar lo útil de ese pasado ancestral así como también transmutar lo que es un impedimento para el progreso del alma ya que en el subconsciente existen elementos útiles y otros que representan trabas para el progreso este discernimiento también es parte de comprender la acción por último entrar en la contemplación del todo vacío ayudará a los investigadores a desidentificarse de las conductas mecánicas y al desapego siendo más natural olvidar las ofensas pasadas estas señales de contacto son dedos que señalan en una dirección no se queden con la seña y dirijan sus ojos más allá hacia el sentido la meta con un saludo desde el corazón se despide el vuelo del fénix hasta un próximo encuentro comparte y suscríbete